Hoy es un día especial de conmemoración, es el Día del Trabajo. Bueno, nosotros vamos siempre a recordar el porqué de este día, la historia tiene que ver con un acto de represión que se llevó a cabo en Chicago, si no me falla la memoria, en 1886 un movimiento de los trabajadores para que se redujeran las horas de trabajo. Se empezó a plantear que debían ser ocho horas de trabajo, en ese entonces se trabajaban hasta 15, 16 horas y así inició un movimiento, hubo una confrontación después de una manifestación y se culpó a ocho dirigentes y de manera injusta fueron juzgados tres a muchos años de prisión y cinco condenados a la horca. Se demostró que eran inocentes, en la crónica en aquel entonces la hizo, entre otros, nada menos que José Martí como periodista. Entonces, posteriormente continuó el movimiento y, aunque los asesinatos de los dirigentes no fueron un primero de mayo, los trabajadores decidieron que fuese el día del trabajo, el primero de mayo. Y se recuerda en todo el mundo como paradoja no en Estados Unidos, porque los mismos que reprimieron a los trabajadores buscaron cambiar la fecha. Pero en todo el mundo se recuerda el día primero de mayo como el día del trabajo, el día dedicado a la lucha de los trabajadores. A mí me da mucho gusto, mucha satisfacción el poder informarles que el día de hoy ya aparece en el diario oficial de la Federación la reforma laboral. Es un avance importante en beneficio de los trabajadores de México. Y le he pedido a Zoé Robledo, subsecretario de Gobernación, que les explique cómo se llevaron a cabo estas reformas, porque no fue sólo la reforma una ley, se reformaron varias leyes para lograr esto que llamamos reforma laboral. Y también le he pedido a Luisa María Alvarez, secretaria del Trabajo, que les explique… Perdón, alcalde, Luisa María Alcalde, que les explique sobre la importancia que tienen estas reformas, estos cambios. Y quiero también informar que hemos tomado la decisión de iniciar los trabajos. Esta es una responsabilidad de la Secretaría del Trabajo de Luisa María Alcalde. Vamos a iniciar las excavaciones para rescatar los cuerpos de los 65 mineros que quedaron enterrados en la mina de pasta de Conchos desde el 2006. Es un acto de justicia y es un compromiso que hicimos desde hace algún tiempo. Aquí tengo el texto o un fragmento de lo que dije el 26 de enero del 2012 en Tepic, Nayarit. Dije, el gobierno dejará de ser por autoritarismo o por omisión el principal violador de los derechos humanos. Desde los primeros días del gobierno, y aquí doy respuesta sobre una petición, iniciaremos el rescate de los 65 mineros que aún yacen en el socavón de la mina de pasta de Concho para satisfacer el anhelo más entrañable de sus familias y reafirmar la vocación humanista de todos los mexicanos. Eso fue lo que dije el 26 de enero del 2012. Vamos a cumplir esto. Vamos a recurrir a los expertos, especialistas y vamos a trabajar para rescatar los restos de los mineros de pasta de Concho. Esto es lo que puedo comentarles. Y les dejamos la palabra a Zoe y luego a Luisa María. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Efectivamente, como se ha comentado ya, es altamente simbólico que en este día, el Día Internacional del Trabajo, esté publicándose en el diario oficial de la Federación dos decretos. Uno que reforma cinco leyes, son 569 artículos los que están siendo reformados, 555 de la Ley Federal del Trabajo, seis de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dos de la Ley Federal de Defensoría Pública, dos de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda y cuatro de la Ley del Seguro Social. Es también muy destacable que en este contexto en el que estamos, y a pesar de que estas son reformas todas legales que requerían de una mayoría simple, ambas en las últimas dos votaciones, tanto en el caso de la reforma laboral que incorpora estas cinco leyes, las votaciones fueron prácticamente unánimes, en el caso del Senado con 120 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones. Y a eso se sumó que también está el día de hoy publicado un decreto que, si bien frente a este número tan amplio de artículos reformados, es también muy significativo, porque es una reforma al artículo 69 en particular de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, que lleva también a los sindicatos del Estado mexicano a esta ruta de libertad y democracia sindical. Si a esto sumamos todos los eventos que hemos visto, el primero de mayo no solamente es conmemorado y celebrado, sino hay una acción específica, desde luego, en el reconocimiento del movimiento obrero vivo, intenso, pero con un movimiento desde el gobierno hacia la democracia también en la vida sindical desde la cuarta transformación. Sería todo por mi cuenta, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, presidente. Pues celebramos hoy, el primero de mayo, con esta publicación en el Diario Oficial de una reforma histórica, una deuda, un pendiente que se tenía en este país porque la democracia y la libertad no había llegado para el mundo del trabajo. Hoy, con esta reforma, tanto para los trabajadores en general como para los trabajadores al servicio del Estado, se hace una realidad que todas las mujeres y hombres que viven de su trabajo puedan elegir libremente a través del voto personal libre, directo y secreto a sus dirigentes. Esto por un lado. Por el otro lado, acabar con los contratos de protección. Esta reforma laboral trae como requisito antes de poder emplazar a huelga. Recordemos que los contratos de protección son aquellos que se firman a espaldas de los trabajadores sin siquiera consultarlos. Ahora, esta reforma trae como requisito el previo a un emplazamiento, se tiene que garantizar que se tiene con la representación. Eso nos va a ayudar no solo a acabar con los contratos de protección, sino también a acabar con la vía de extorsión y de chantaje, como se ha utilizado muchas veces algunos sindicatos. Toda la parte de impartición de justicia cambia. Vamos a pasar de las juntas de conciliación y arbitraje a tribunales laborales. Ahora dependerán del poder judicial, tanto a nivel federal como a nivel local. Se establece que previo a juicio se va a pasar por una etapa previa de conciliación. Y esta reforma también implica la creación de un nuevo órgano autónomo, el Centro Federal de Conciliación y Registro, que se encargará, como lo dice su nombre, de la conciliación, pero también de todos los registros sindicales del país, tanto federales como locales. Es decir, quitar ese control político que se tenía desde el Ejecutivo para dárselo a un órgano autónomo y también se encargará de los depósitos de contratos colectivos. Es decir, hay todo un cambio en la impartición de justicia con procedimientos más ágiles, más cortos, orales, en presencia de juez que dependerán ahora del poder judicial. Se van a eliminar las juntas de conciliación y arbitraje. Por el otro lado, se va a crear este órgano autónomo encargado de los registros sindicales de todo el país del depósito de contratos colectivos y de la conciliación en el caso federal. Y se crean todas las nuevas reglas para garantizar la libertad y la democracia para que sean los trabajadores los que decidan quién lo representa frente a los empleadores en una negociación colectiva. Esto nos va a ayudar a rescatar el corazón de las relaciones laborales, que son los contratos colectivos, y nos va a ayudar a avanzar en el país, no sólo para ir aumentando salarios y condiciones de trabajo, sino también como este diálogo responsable para aumentar productividad y fortalecer al sector productivo. Entonces, nos parece que es una noticia extraordinaria para el día de hoy, día del trabajo primero de mayo. Muchas gracias. Bueno, añado que la esencia de la reforma, aunque tiene muchas cosas favorables para los trabajadores, es de que se garantiza la democracia sindical, porque se establece por ley el que tienen que haber elecciones de dirigentes y tienen que ser elecciones mediante voto directo, libre y secreto de los trabajadores. Esto es un avance importantísimo. Y primero, se había aprobado para todos los trabajadores en general, sin incluir a los trabajadores al servicio del Estado. Y ya se logró también que deban elegirse dirigentes de sindicatos de trabajadores al servicio del Estado. Esto es lo que tiene que ver con el apartado B. Incluye la elección de dirigentes de maestros, por ejemplo, con voto libre y secreto y directo. Se van a dar muy buenas lecciones de civismo y de democracia en el futuro. Esto es importante destacarlo. Y lo segundo que quiero subrayar es que se logra esta reforma por la buena voluntad de los sectores. Se llega a este acuerdo luego de hablar bastante, de dialogar con el sector empresarial, con el sector obrero, con todos los sectores de la producción y también agradecer mucho a los legisladores, diputados, senadores, porque ellos aprobaron esta reforma. En el caso del Senado, lo decía yo ayer en el Infonavit, 120 votos a favor, dos abstenciones y cero en contra. Ahora, es como para decir con todo respeto a otros gobiernos de otros países, tengan para que aprendan un acuerdo unánime. No es sólo la participación del Ejecutivo, es la participación de los representantes del gobierno, de los trabajadores, de los empresarios, de los poderes del Estado. Entonces, fue un avance importante lo que estamos ahora logrando consiguiendo. Es histórico este diario oficial de la federación. Muy bien, ahora sí, abramos. Las tres, compañera. Buenos días, presidente. Preguntarle sobre este anuncio que hace del rescate de los mineros. Preguntarle si habrá participación del Grupo México, ya que usted había firmado incluso todavía en campaña que Germán Larrea nunca quiso comprometerse al rescate de estos cuerpos. Incluso usted había mencionado que era un empresario de mal corazón. Y por otro lado, preguntarle en cuanto a la reforma educativa, dado que no fue aprobada, no alcanzó la mayoría, qué va a pasar con el memorándum. Este se mantiene vigente, no va a haber evaluaciones para maestros. ¿Y cuál es el plazo de aplicación de este memorándum para no aplicar las leyes en materia de educación? Gracias. Bueno, en el caso del rescate de los mineros se habló con los familiares. Luisa María, alcalde, habló por los familiares de los mineros. Y es una petición que vienen haciendo desde hace mucho tiempo. Y se buscó a Germán Larrea, aunque ya en otra ocasión yo se lo había planteado, y está fuera del país. Y nosotros tomamos esta decisión. Estoy seguro de que no va a oponerse. porque es una decisión con dimensión humanitaria y es también una decisión del Estado mexicano. Como presidente de la República he tomado esta decisión y tengo facultades. y no creo que se oponga. Si ayuda, bienvenido. Si no ayuda, de todas maneras lo vamos a hacer. ¿Con qué presupuesto? Tenemos presupuesto. Saben ustedes que la secretaría que más presupuesto recibió este año fue la Secretaría del Trabajo. Se incrementó su presupuesto en… Pero como en 500 por ciento. ¿Cuánto era el presupuesto de la Secretaría del Trabajo en 2018? 4 mil millones. ¿Cuánto es el presupuesto de la Secretaría del Trabajo este año? 40 mil millones. ¿Alcanza o no alcanza? ¿Hay o no hay? ¿Pero ya hay un estimado de cuánto podría llevar este rescate? Lo que se requiera. Vamos a eso. Ya los familiares tienen hasta dictámenes, han ido avanzando, ha sido su demanda principal. Entonces, tomamos la decisión de hacerlo nosotros. ¿Cuándo podría empezar en un mes? ¿En qué plazo estima que pueda iniciar el rescate? Ya a partir de este anuncio, ya Luisa María va a empezar a trabajar con este propósito. ¿Qué dijo que Juan Larréa no pasó con él sobre este tema? Sí. De que él veía que era difícil. Sin embargo, hay otras opiniones, difícil en el sentido de que por la explosión que era improbable encontrar los restos. Hay opiniones en otro sentido de que sí es posible encontrar los restos y vamos a intentar este trabajo, vamos a hacer este trabajo, porque lo consideramos importante. ¿Cuánto tiempo tardaría? Vamos a esperar, cuando tengamos más información se les va a dar a conocer. Es un compromiso que hice y que quiero cumplir. Sí, sí, hay otras demandas, vamos a dar respuesta a esta demanda en particular. ¿El gobierno pidió perdón por las trabas que puso para eso? Sí, nosotros estamos dispuestos a pedir perdón en todo lo que se haya hecho y hubiese significado o haya significado una injusticia. No podemos nosotros dar la espalda a los dolores de la humanidad. Este es un gobierno humanista. Entonces, vamos a llevar a cabo esta acción. Pero me preguntaste otra cosa. Sí. Sobre la reforma educativa no se aprobó, los panistas incluso festejaron que no cayó, no cayó. ¿Y cuál es, si se mantiene la vigencia del memorándum que había enviado? Bueno, primero que tengo información que va a regresar a la Cámara de Diputados y es muy probable que vuelva al Senado y se tiene que hacer en un periodo extraordinario que que espero, deseo, se lleve a cabo lo más pronto posible. O sea, todavía no está decidido este asunto. Está en proceso legislativo. No se alcanzó la mayoría que requiere la aprobación de la reforma en el Senado. Ahora faltó un voto porque los senadores de un partido conservador votaron en bloque en contra. Sí, pero en bloque un partido conservador se opuso. No puedo decir qué partido fue, se los dejo de tarea. Y faltaron dos o tres senadores del movimiento liberal que no asistieron o se fueron o no estuvieron. Bueno, entonces, yo espero que para la próxima estén presentes y de esa manera se logre la aprobación. En tanto, se cancela la mal llamada reforma educativa y se aprueba la nueva reforma educativa, pues está vigente con sus características. Características específicas, el memorándum. Bueno, porque dijeron que era ilegal, que era inconstitucional, pero no han presentado ninguna denuncia porque no hay fundamento. Todo fue la propaganda, que desde luego también es válida. A nuestros adversarios no les gusta lo que hacemos, a los del Partido Conservador y a sus voceros. Entonces, critican, pero bueno, tienen todo su derecho de hacer. En suma, se va a reponer el procedimiento, como dirían los abogados. Regresa a la Cámara de Diputados, que ya había aprobado la nueva reforma educativa. Regresa, los diputados van a devolver el proyecto al Senado y se vuelve a someter a votación. Es muy difícil que cambien de opinión los del bloque conservador, pero bueno, no descartarlo, porque hay milagros. Se puede dar el caso de que ellos cambien y que los que faltaron, uno, dos, tres, pues que participen, que vayan y entonces se puede aprobar la nueva reforma. Presidente, ¿fue falta de capacidad de negociación de Ricardo Monreal para lograr esta mayoría calificada y pedir alguna sanción para estos morenistas que se ausentaron? No, no, no. Es que cuando hay 20… ¿Cuántos fueron los que votaron en contra en el Senado? En el Senado, cerca de la totalidad del resto de PRI y PAN. No, pero no se puede decir eso. Son como 38 votos. 38. Entonces, es un bloque. Ya dijimos que los morenistas en el Senado y en algunas entidades, como por ejemplo Tlaxcala, que es de donde yo vengo, pues el Congreso, aunque tenga mayoría de morena, no se perciba así, teniendo solamente una persona del PRI, parezca que el PRI sigue gobernando, ¿eso no le preocupa?, al menos en la cuestión del Senado. No, 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 no me preocupa, porque es otro tipo de situaciones, no debemos de mezclar. O sea, una cosa es lo que hace la legislatura de un estado, de otra cosa es la aprobación o no aprobación de la reforma educativa en el Senado, que es lo que estamos tratando. ¿Es fundamental que los senadores cumplan con su trabajo, su responsabilidad y acudan? Porque están siendo faltistas, como hemos visto a legisladores de otros partidos históricamente. Pues sí, van a cumplir. En algunos casos, me decían, de los tres, hubo incluso quienes fundamentaron, o hubo un caso en donde se fundamentó el por qué no iba a asistir. Y en dos no hubo esta justificación. A veces se piensa, no estoy yo justificándolos, a veces se piensa de que no hace falta, que ya se da como un hecho, de que se va a aprobar. Como ya se había aprobado con margen suficiente en la Cámara de Diputados, a lo mejor pensaron uno o dos votos no va a ser la diferencia y resulta que sí, que fue por un voto. Entonces, se va a reponer. Claro, es también posible, todo es posible, a veces hasta las piedras cambian de modo de parecer, que los que votaron en contra cambian, como también los que votaron a favor cambian de parecer. O sea, así es esto, es la democracia. Lo importante es que se va a reponer el procedimiento y que yo espero que en un extraordinario ya se define. De todas maneras, está el memorándum que reafirma, les guste o no les guste a los conservadores, el compromiso inalterable de cancelar la mal llamada reforma educativa, que fue una imposición que se llevó a cabo desde el extranjero. Bueno, ya nada más por ese simple hecho, no tiene legitimidad. ¿Saben qué hacían? Y ahora me están dando pie a que les dé un informe adicional. ¿Saben qué hacían? En el extranjero, definían en el extranjero la agenda que tenía que aplicar el gobierno de México. No teníamos ni siquiera una agenda propia, eran las llamadas reformas estructurales. Así, se malgobernó en los tiempos pasados, en el periodo neoliberal o neoporfirista, con puras recetas enviadas desde el extranjero. Eso se termina, ya la agenda es nuestra y se apega a las necesidades de los mexicanos, no a los intereses de quienes nos veían como país de conquista y se dedicaron a saquearnos. Eso se acaba. Quiero informarles que ayer se vencía el plazo para presentar el plan de desarrollo y ya entregamos el plan de desarrollo 2018-2024, y digo 2018 por el mes de diciembre, el plan de desarrollo para el sexenio. Y no tiene nada que ver con los planes de desarrollo que se presentaban en el periodo neoliberal o neoporfirista. Ni siquiera los términos tecnocráticos se utilizan. Vamos por un camino del todo nuevo, no por el camino trillado del periodo neoliberal. Este plan de desarrollo se va a dar a conocer el día de hoy, lo voy a subir a las redes para que se conozca. pero es nuestro. Le daba años, 36 años, en que no se hacía un plan de desarrollo apegado a nuestras necesidades. Ahora van a encontrar la palabra corrupción que no aparecía en los planes de desarrollo de los periodos de gobiernos neoliberales. Aspiramos a que sea un plan de desarrollo como lo fue uno de los mejores planes de desarrollo. El plan liberal de 1906 que hicieron los magonistas que les recomiendo releer o tener en cuenta. Para mí el mejor plan que se ha hecho en la historia del país. luego este plan sexenal que se elaboró durante la campaña del general Lázaro Cárdenas y esperemos que este siga ese ejemplo político y que no tenga nada que ver con la política neoliberal o neoporfirista ni siquiera con los términos ni siquiera con el lenguaje. Hay que terminar con eso y no es fácil porque imagínense 36 años de predominio de imposición de una política a muchos le trabajaron la cabeza es un asunto mental mucho tiempo con un adoctrinamiento a favor de una política neoliberal quitar eso de la cabeza no va a ser fácil pero la cuarta transformación significa también un cambio de mentalidad por eso hablamos de revolución de las conciencias y eso ha sido muy fácil a ver pedirle a los técnicos hagan la consulta que nos solicita la ley y luego los mejores economistas los mejores técnicos los mejores especialistas en lo que ahora se llama pomposamente políticas públicas presenten el plan de desarrollo los profesionales los expertos imagínense lo que iban a entregar lo que íbamos a presentar lo mismo de siempre producto interno bruto apreciación depreciación y otras cosas por el estilo aquí vamos cuando lean el documento tratamos de el principal problema del país la corrupción cómo vamos a dar respuesta al problema de la inseguridad de la violencia qué es lo que importa a la gente cómo se va a reactivar la economía cómo se va a garantizar el bienestar de los mexicanos entonces eso es el nuevo plan hoy se ya se da a conocer se pone a consideración de todos los mexicanos y que haya este polémica que se lea que se cuestione y que haya aportaciones también son 65 cuartillas tampoco es mucho porque con un lenguaje tecnocrático y 100 o 200 cuartillas pues es como tomarse un tafil esto está ligero no tiene los tecnicismos que no se comprenden fácilmente y puede enriquecerse se puede ampliar se puede mejorar pero ya es un documento para fijar la nueva política de desarrollo del país aquí habíamos quedado en tres hola presidente soy Nuri Fernández de la Caracola y quería hacerle un comentario sobre el tema de la paz y del freno a la violencia a partir de los recientes sucesos en Minatitlán nosotros pensamos que es muy importante rescatar en los hechos de Minatitlán la respuesta de la gente es decir el hecho de que los sepelios se convirtieron en actos públicos de que después la gente se atrevió a ir a marchar a Jalapa y a expresar lo que le había pasado para pedir un freno a la violencia y que después pues ustedes estuvieron allá con ellos preguntarles si además de los programas sociales además de la Guardia Nacional además de las iniciativas de despenalización que creemos que son muy importantes además de lo fundamental terminar con la corrupción y acabar con el vínculo entre el crimen organizado y el Estado que permitía el digamos el libre tránsito de todo tipo de drogas hacia Estados Unidos preguntarles si no han considerado la posibilidad de convocar a una organización de base contra la violencia y por la paz en los barrios en las comunidades en las colonias comités contra la violencia y por la paz sobre todo en los lugares pues donde las cosas están más graves ¿por qué razón? porque pues la gente se organiza ya para buscar los cuerpos y sería bueno pensar en una organización preventiva que la gente es la que tiene más información que sabe lo que está pasando y que podría ayudar muchísimo al gobierno en el esfuerzo de la paz y contra la violencia entonces esa es la pregunta gracias es muy buena la aportación y este desde luego que nos están acompañando los ciudadanos en todo este proceso y lo vamos a seguir promoviendo porque tenemos que ir juntos nos tienen que seguir ayudando los ciudadanos y la gente está dispuesta a eso es cosa de articular los esfuerzos de buscar la forma en que participen los ciudadanos hay ventajas por ejemplo lo que señalabas el no permitir la impunidad porque la violencia y también porque la corrupción porque se toleraba desde el gobierno en el caso de la violencia había contubernio sigue habiendo porque no podemos limpiar de la noche a la mañana un gobierno corrupto que estaba tomado secuestrado al servicio de la delincuencia común y de la delincuencia de cuello blanco entonces es un es un proceso pero es una ventaja el que no se permita la impunidad cero impunidad en eso estamos la otra ventaja es que podamos contar con el apoyo de los ciudadanos que nos tienen confianza y que saben que no vamos nosotros a ocultar nada ni vamos a cometer una injusticia entonces yo tengo por eso mucha confianza de que vamos a ir avanzando dejaron muy destruido el gobierno se afectaron mucho las instituciones bueno se afectó el tejido social uno de los saldos más negativos dañinos de la llamada política neoliberal o neoporfirista es la desintegración en las familias porque se habla de que no hubo crecimiento sí pero no sólo fue eso se habla de que creció la corrupción sí pero no sólo fue eso creció la violencia sí pero no sólo fue eso se desintegraron las familias se afectó para mí la principal institución de seguridad social que tenemos los mexicanos la familia entonces tenemos que reconstruir desde abajo entre todos reconstruir lo que se ha dado en llamar el tejido social pero sí vamos a a poder si no hay impunidad y aprovecho para decirle a los que piensan que va a seguir lo mismo no va a haber impunidad y la autoridad que proteja a delincuentes va a ser castigada ya se terminó la impunidad ayer me preguntaban sobre la actitud de jueces del Poder Judicial estamos planteando que se haga una revisión desde luego con respeto a la autonomía del Poder Judicial porque hay casos en donde se detienen a presuntos delincuentes y el mismo día salen porque los jueces los dejan en libertad en algunos casos argumentan de que están mal integradas las investigaciones pero en otros casos es muy evidente de que no están cumpliendo con su deber entonces esas cosas no se van a permitir no se va a tolerar Sí y en ese mismo sentido saber si pronto habrá un informe de la Comisión de la Verdad sobre Ayotzinapa de cómo están avanzando las investigaciones porque es precisamente de lo que se va a informar yo espero que ya tengamos avances pues deseo con todo a mi alma saber dónde están los jóvenes de Ayotzinapa entonces pero sí vamos a informar sobre eso Gracias presidente quería consultarle sobre varios temas en el asunto económico de acuerdo con algunas calificadoras y especialistas la economía registra un frenón en el primer trimestre de este año y entre otras causas atribuyen a los bloqueos que hubo en vías del tren a la cancelación del aeropuerto de Texcoco el cierre de los ductos y entonces al final en el primer trimestre de este año no se pudo conjurar la maldición de los arranques de sexenio de no tener un crecimiento como se estima conocer qué cifras tienen ustedes y qué piensan sobre este tema en particular y en ese mismo tema económico también los reportes de cifras oficiales registran que existe un gasto menor al programado yo quiero saber si hay algún riesgo de subejercicio o es parte de los ajustes o de un incremento en las medidas de austeridad que está aplicando el gobierno es eso o hay un riesgo real de subejercicio y por otro lado preguntarle su opinión sobre las críticas que lanzó ayer el PRI en la Cámara de Diputados contra el proyecto de ley de austeridad que terminó por aprobarse sobre todo por la acusación que hay sobre la decisión de dejar para uso discrecional del titular del Ejecutivo los ahorros que se consigan es decir que usted pueda a través de decretos decidir el destino de los recursos que se generen por los ahorros ya no sé que lo primero pues nuestros adversarios están apostando a que nos vaya mal y un día sí y el otro también están hablando de estancamiento económico de que no está funcionando el gobierno lo cierto es que vamos muy bien mucho muy bien nada más les recomendaría a los expertos y a los analistas conservadores que revisaran cómo fue el primer trimestre del inicio del gobierno de Ernesto Cedillo claro que estoy poniendo algo extremo pero como así se llevan de vez en cuando puedo yo también darme ese lujo esa licencia no nada más les recuerdo que en el primer trimestre del inicio del gobierno de Cedillo hubo un decrecimiento de menos siete sin embargo por los conservadores ese gobierno está calificado como un buen gobierno aún con el FOAPROA porque fue genial eso de convertir las deudas privadas en deuda pública entonces bravo bravo vamos muy bien también no hay subejercicio no existe subejercicio vamos de acuerdo a lo programado y si hay austeridad y ahora que se aprobó la ley de austeridad en la Cámara de Diputados falta todavía el Senado ya esos principios básicos se van a retomar aunque ya muchas acciones se están llevando a cabo pero por ejemplo en un memorándum yo había ordenado de que desaparecieran las direcciones adjuntas que creó Calderón porque fueron muchas no exactamente y ahora que estamos haciendo la revisión nos estamos encontrando de que algunos no hicieron caso entonces ya ven cómo somos de perseverantes pues vamos a hacer la revisión de nuevo está recordando es lo que hablaba es una mentalidad que va a llevar tiempo cambiar pero tenemos que modificar todos esos procedimientos no puede haber gobierno rico con pueblo pobre le costaba muchísimo al pueblo mantener al gobierno entonces austeridad republicana juarista por eso lo de la lo de la ley y lo que dice el partido que mencionó pues este habría que ver cómo se lleva a cabo la distribución nosotros consideramos que la mejor manera es que todo lo que se ahorre se le regrese a la gente que sea para el bienestar del pueblo además les recuerdo que todavía está pendiente la creación del instituto que se va a llamar algo así como devolverle al pueblo lo robado un poco lo que hacía Chucho el roto pero acá es lo robado por políticos corruptos o lo malhabido que obtiene la delincuencia todo eso se va a devolver al pueblo se acuerdan ustedes que una vez se hizo un decomiso de dólares de un chino mexicano que sacaron las dirían en mi pueblo tongas de dólares y a ver les pregunto a ustedes vamos a hacer aquí una consulta que levanten la mano los que saben a dónde fue a parar ese dinero nadie mande a la Secretaría de Hacienda la mayoría no sabe no sólo ustedes yo no sé exactamente me imagino que a la Secretaría de Hacienda pero ahí ya se pierde a la Policidad Federal entonces lo que queremos es que por ejemplo en ese caso ese dinero se entregue a las comunidades a los pueblos que se sepa ese partido pues tenía un procedimiento muy peculiar antes hacían bolsas les llamaban moches y se repartían el dinero del presupuesto entonces ya no hay moches ahora es un procedimiento distinto pero tienen derecho pues a expresarse no porque cada no porque cada tres meses tenemos que informar yo creo que eso lo deben de saber si son legisladores tenemos que informar cómo va el ejercicio del del presupuesto y además si hay una modificación tanto a la ley de ingresos como al presupuesto pues se tiene que solicitar la autorización del Congreso que incluso es probable que en el transcurso del año se haga un ajuste al presupuesto una reasignación de recursos tiene que haber transferencias en el marco de la ley y se hace poniendo a consideración de la Cámara por ejemplo si hay un ahorro en gasto de operación porque ya no van a haber asesores en el caso que se decidiera así porque ¿para qué queremos asesores? ¿Qué no? El secretario de comunicaciones es un experto es un hombre con gran experiencia el ingeniero Jiménez Espriot que no tiene a subsecretarios también con mucha experiencia entonces ¿por qué los asesores? ¿para qué? ¿o porque antes no había límite y se podían tener 10, 15 asesores? Era forma de darle oportunidad a los amigos a los conocidos entonces todo eso se va a terminar entonces si ahorramos porque ya no van a haber tantos asesores o las estas direcciones adjuntas que se van a quitar todas pues ahí va a haber ahorro ya no se van a comprar vehículos nuevos para funcionarios ni va a haber renta entonces toda esa bolsa todo eso que se obtenga se va a reasignar para dar más apoyos a personas con discapacidad para darle suficiencia presupuestal al programa de adultos mayores para que se pueda ampliar el programa Sembrando Vida pero eso lo tenemos que informar al Congreso es decir hay esta reducción en gasto de operación incluso en servicios generales en nómina ayer estuve en el Infonavit en el consejo y los felicité porque el anterior director del Infonavit ya lo he dicho pero es un ejemplo y no es nada personal así eran las cosas antes ganaba 700 mil pesos mensuales y el actual va a ganar 100 mil entonces ahí hay un ahorro entonces ese es el dinero que se va a utilizar para lo más necesario por ejemplo en las prioridades que tenemos que son 60 prioridades la número uno es tener recursos suficientes para identificar cuerpos de personas que no han sido identificadas más de 20 mil cuerpos esa es la prioridad uno tenemos un presupuesto para eso pero como es prioridad si hace falta para eso se usa ese dinero y así en muchas otras cosas desde luego vamos a estar informando constantemente presidente buenos días hoy en el universal tenemos que el ministro alberto pérez dayán propondrá el pleno de la suprema corte declarar inconstitucional la ley federal de remuneraciones por violaciones al proceso legislativo usted cree que esta bueno esto se va a analizar a mediados de mayo y usted cree que esta situación es por precisamente los señalamientos que usted ha hecho al poder judicial y también a su vez ayer en la CONAGUA al parecer los gobernadores le presentaron a usted señalamientos de jueces en los estados que han incurrido en actos de corrupción y al parecer usted ordenó que se haga una mesa quién encabezará esta mesa por parte del gobierno federal y si esta propuesta fue de Enrique Alfaro y si Enrique Alfaro estaría también siendo parte de esta mesa para analizar casos de corrupción de jueces gracias bueno este los procesos que se siguen ya sea por amparos presentados controversias acerca de la disminución de los sueldos de los altos funcionarios públicos pues va a seguir su curso hasta que se llegue a una definición nosotros vamos a seguir defendiendo el que no deben haber sueldos extravagantes como los que existían recuerdo que los altos funcionarios públicos de México eran de los mejores pagados del mundo creo que sólo el presidente de Estados Unidos y ahora no sé cuánto esté recibiendo el presidente Trump pero antes sólo el presidente Obama ganaba más que los ministros de la corte no ganaba más el presidente de Francia ni de Alemania ningún jefe de Estado o primer ministro o presidente de un país que lo que ganaba un ministro de la corte o sea hay pruebas de esto acabo de hablar de lo que ganaba el director del Infonavit entonces es un abuso con todo respeto habiendo tanta pobreza en el país tantas necesidades que existan estos sueldos es lo mismo de los expresidentes eran los que tenían la pensión más alta en el mundo ahí sí sin duda vean los que recibían más de todos los expresidentes alrededor de cinco millones de pesos mensuales en total entonces todo eso ya se eliminó pero claro hay controversias hay amparos que se continúe con todos esos procesos judiciales y que al final pues se resuelva lo que convenga ya está en la constitución en el artículo 127 que nadie puede ganar más que el presidente de la república eso está aprobado es constitucional y yo creo que todos sabemos no sólo los abogados de que la constitución es ley suprema es la ley de leyes bueno acerca de lo otro si se planteó ayer lo de esto que mencionaba que hay comportamientos indebidos o como dicen los abogados presuntamente indebidos inapropiados en jueces y en magistrados y el gobernador de Jalisco hizo mención de este asunto porque se da este problema en todo el país con jueces y con magistrados pero de manera muy evidente en Jalisco entonces de manera muy respetuosa se va a pedir al Poder Judicial considerando de que es un poder independiente que atienda este asunto porque sí hay hechos muy reprobables ¿Se realizará una mesa por parte del gobierno para analizar estos casos? Se está pidiendo plantear al Poder Judicial este asunto y al mismo tiempo ofreciendo todo nuestro apoyo porque es un asunto también del Estado mexicano no puede permitirse que ninguna organización delictiva sea de lo común o de cuello blanco tome secuestre instituciones se apodere de instituciones eso no es un asunto que tenemos que cuidar todos para pintar bien la raya entre delincuencia y autoridad que no haya contubernios eso se trató y si fue Enrique Alfaro atrás te vas a esperar mañana hola buen día señor presidente Kevin Ramírez del diario uno más uno presidente en estos meses de gobierno ha presentado programas sociales como Sembrano Vida que apoya la reforestación y al campo pero señor presidente en su administración tiene contemplado una estrategia para abastecer de agua a todo el país ya que datos de la Inegi más de 44 millones de mexicanos les escasea el agua en sus hogares entonces tendrá una estrategia para abastecer de agua a todo México con colaboración futura de la Comisión Nacional del Agua señor presidente muchas gracias sí miren parte de la estrategia estamos siguiendo es impulsar el desarrollo regional que podamos crecer en donde tenemos los recursos naturales indispensables que se pueda crecer donde hay agua disponible la vez pasada hablaba yo de la producción de leche en la laguna es una fuente de trabajo importante es un esfuerzo de los empresarios que han creado que han creado modelo productivo y que dan muchos beneficios pero ya no se puede seguir creciendo en la laguna con cuencas lecheras porque para producir la leche se requiere de la alfalfa y se requiere de mucha agua y no hay agua suficiente en la laguna ya están afectados los mantos acuíferos y contaminados entonces bueno ¿por qué no las cuencas lecheras las desarrollamos donde hay agua porque la leche además pues de otro contenido significa básicamente agua entonces ordenar eso y para cuidar nuestra naturaleza y que no nos falte el agua pues hay que reforestar que es lo que estamos haciendo sembrando árboles maderables en el sureste y hay que hacerlo en todo el país para que no nos falte el agua pero por eso se requiere también de la planeación esa es una diferencia con el modelo neoliberal para ellos el mercado es lo predominante la rentabilidad cuando se tiene un estado democrático se tiene que buscar que haya una planeación racional que haya un desarrollo sustentable no es aquí vamos a poner una empresa o aquí va a haber una mina y lo importante es producir riqueza y además va a haber empleos sí y la naturaleza que el desarrollo sustentable es que se pueda crecer pueda haber empleos pero al mismo tiempo no se destruye que no se destruya el territorio entonces eso es lo que estamos haciendo para que no nos falte el agua y si desarrollamos todo el país de manera horizontal no vamos a tener problema lo que sucedió en el periodo neoliberal es que hubo migración a donde había oportunidades de trabajo entonces se abandonó la mayor parte del territorio nacional donde hay agua y la gente en busca de trabajo se fue a los centros turísticos a las ciudades fronterizas y desde luego del otro lado de la frontera entonces ahora lo que queremos es que haya un desarrollo parejo ayer se lo comentaba yo a los gobernadores porque en el norte en el centro del país si no hubo mucho crecimiento pues no dejó la economía de desarrollarse de desenvolverse pero en el sur sureste en todo el periodo neoliberal hubo decrecimiento entonces era un desbalance lo que estamos buscando ahora es equilibrar no quiere decir quitarle al norte o quitarle al bajío no mantener el crecimiento en el norte mantener el crecimiento en el bajío pero que haya crecimiento en guerrero en oaxaca en chiapas en tabasco en campeche en yucatán incluso en quintana roo porque ha habido crecimiento en quintana roo sí pero en cancún en playa del carmen no en otompe blanco en chetumal no en felipe carrillo puerto no en morelos en esos municipios no ha habido crecimiento todo se ha concentrado en el caribe por el turismo entonces queremos que haya un crecimiento parejo equilibrado y así vamos a poder contar con agua de manera permanente no apostar por ejemplo a que siga creciendo la ciudad de México porque aquí ya no hay agua suficiente y lo que se produce son hundimientos más traer el agua es además muy costoso entonces en vez de traer el agua vamos a dar oportunidades para que la gente pueda vivir donde hay agua ese es el plan ustedes tres buenos días presidente y secretarios Gabriela Jiménez del Sol de México en la Fonatur hoy hace públicas las bases de licitación para el Tren Maya preguntarle si bueno ahora que ya se están haciendo públicas estas bases ya se realizó también una consulta pública en las comunidades para el tren y cuál fue el resultado de esta consulta si fue un ejercicio similar al del tren transísmico y en Santa Lucia y si nos pudiera dar pues los detalles si ya se cumplen con los requisitos para iniciar con el proceso gracias se está siguiendo todo el procedimiento legal en todos los casos donde se necesite hacer la consulta se va a llevar a cabo no tengo ahora el informe sobre lo del Tren Maya ahí les recuerdo que la mitad del trazo la mitad de los mil 500 kilómetros del Tren Maya es la antigua vía del ferrocarril del sureste como dicen los especialistas ya es una zona impactada ya existe la vía hay 750 kilómetros de vías desde Palenque hasta Valladolid ya Palenque Escárcega Campeche Yucatán y Valladolid para llegar a Cancún por ejemplo se necesitarían 200 kilómetros de una vía nueva pero existe el derecho de vía de la carretera Mérida Cancún que es una concesión que tiene ICA y ellos están dispuestos a permitir el uso del derecho de vía en la autopista ¿Pero es válido que se hayan lanzado las bases de la licitación cuando por ejemplo el pueblo zapatista se ha opuesto y no se ha realizado la consulta digamos ¿es válido que se inicie el proceso sin la aprobación de los pueblos indígenas? Sí porque la mayoría de la gente de las comunidades indígenas apoyan este plan claro que existe la disidencia y debe de respetarse pero en la democracia pues es la mayoría la que decide se respetan las minorías pero es la opinión mayoritaria la que debe de tener la posibilidad de decidir al final y eso es lo que se está haciendo en esto también ofrezco disculpas por estar repitiendo parezco disco rayado pero los conservadores quisieran que no hiciéramos nada de cuando acá los de la prensa fifí aparecen como ambientalistas cuando se opusieron por ejemplo al lago de Texcoco a la construcción del aeropuerto del lago de Texcoco que era la destrucción del lago Nabor Carrillo leyeron ustedes reportajes en la prensa fifí en contra nada pero ahora que nosotros estamos gobernando ni tenemos posturas distintas que todo esto es repito legítimo pues entonces a ver este ya hicieron consulta de cuando acá los conservadores defienden a las comunidades indígenas si la verdad la verdad son bien racistas y clasistas pero tienen derecho a expresarse como también nosotros tenemos derecho a dar a conocer nuestros puntos de vista entonces todo lo que se necesite hacer de acuerdo a la ley se va a hacer se va a consultar a todos los pueblos no se va a imponer nada somos juaristas los conservadores no son juaristas o si son juaristas los conservadores los fifís no hace poco recordaba yo que las mujeres fifís en los tiempos de la reforma decían cuando iban al baño voy al Juárez entonces ¿qué decía Juárez? nada por la fuerza todo por la razón y el derecho y ahora estoy hablando hasta más despacio que de costumbre que también eso les molesta pero es fácil ahora con la nueva tecnología si le suben de de velocidad me ayudan sí se fue además ya con eso se resuelve gracias presidente dos puntos si pudiera hablar un poco más sobre el caso de Jalisco y la presión que hay o contubierno según sea el caso de la criminalidad con los jueces estamos hablando de organizaciones específicamente del crimen organizado o también son del foro común las que estarían digamos teniendo a su servicio a estos jueces así como Sinaloa ha sido legendariamente más legendariamente la tierra de Joaquín el Chapo Guzmán el estado de Jalisco siempre ha estado lleno rodeado cundido del crimen organizado y también de 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 todas las ramificaciones de de este líder de de este cárter que era abajo aquí en el Chapo Guzmán pero también está el cárter Jalisco Nueva Generación ya se apoderó también del Poder Judicial estas organizaciones o son diversas organizaciones las que están trabajando en este sentido son casos que se dan en todo el país repito pero muy notoriamente en Jalisco y han sucedido casos se han dado hechos muy lamentables y voy a hablar de uno uno porque además todo esto nos ayuda para que las autoridades que actúan con rectitud no se sientan solos que todos apoyemos hay cosas que no se pueden permitir no nos podemos callar sería un caso reciente donde se detuvo a un presunto delincuente un juez lo liberó y ese delincuente asesinó a el policía que lo había detenido o sea lo sacaron de la cárcel para matar al policía y fue a justiciar al que lo había detenido qué delito había cometido el eso es inaceptable entonces se tiene que actuar se tiene que investigar y limpiar si es necesario el Poder Judicial eso es un asunto del Estado eso no podemos permitirlo bajo ninguna circunstancia en el caso contrario hay funcionarios impartidores de justicia que hayan pedido custodia por el miedo por ejemplo en Jalisco porque no hay una situación de seguridad pero todo eso lo podemos atender y resolver pero no permitir de ninguna manera el contubernio esto es un caso extremo se planteó ayer y desde luego que lo tenemos que atender yo estoy seguro que todos vamos a ayudar respetando la autonomía y la independencia del Poder Judicial En otro cuestionamiento presidente hoy se cumplen pues ya cinco meses de su gobierno del arranque del sexenio y usted pues lo ha dicho tanto en campaña como ya en el ejercicio de gobierno que se va a someter a la revocación de mandato al escrutinio público va a ser evaluado ¿no? en términos muy claros muy puntuales ¿cómo va ¿cómo va a evaluar al gabinete? ¿en función de qué? ¿cuenta ya con un mecanismo? ¿lo está diseñando? porque bueno por ejemplo hemos visto diferentes episodios en donde pues no sé en etapas no sé de plena cuaresma por decirlo así querían resucitar la tenencia ¿no? más recientemente esta cuestión de la licitación de los libros de texto y el vínculo del compadrasgo ¿qué hizo el gabinete en este sentido? lo hacen a veces por quedar bien con usted ¿cómo los va a evaluar? usted va a ser evaluado por la ciudadanía todo el tiempo me están ayudando mucho es muy buen equipo y se está llevando a cabo una evaluación que hacemos conjuntamente se han establecido las prioridades más de 60 y como en escuela NA no acreditado S suficiente B buena y MB muy buena ¿y hasta ahorita cómo va la tabla de calificaciones? hay quienes tienen MB ¿como cuántos? o NA o así en general en general muy bien hay apoyo hay respaldo pero tenemos que mejorar nosotros no podemos fallar como me lo dijo un joven cuando se aparejó el día que iba yo trasladándome a la toma de posición que me alcanzó en la bicicleta tú no tienes derecho a fallar y así es no tenemos derecho a fallar no podemos actuar con ineficiencia tenemos que entregarnos por completo a la causa pública ¿hay alguno rezagado en esa en esa tabla? no todos pero tenemos que aplicarnos más todavía y estarlo recordando porque existe esa mala costumbre es decir ya llegamos tenemos cargo no no son cargos son encargos no ya llegamos y ahora a ver me voy a rodear de achichincles con todo respeto de lambiscones de alcahuetes me van a abrir la puerta me van a estar ahí acompañando en todo van a estar de salameros pues ya no entonces hay que estar recordando recordando esto ya cambió es una transformación no es un cambio de gobierno es un cambio de régimen este hasta si voy a la casa de ustedes tengo que venir viendo por el espejo de que no vengan detrás de mí y de que no haya guardias y que no anden armados y no es fácil o sea porque es toda una subcultura que no le voy a llamar cultura eso sí son conductas entonces todo eso tiene que ir cambiando y está repite y repite y repite y lo otro es estar señalando de que hay un objetivo superior la transformación que no son parcelas no es lo que haga la secretaría de la materia sino es lo que vamos a hacer en conjunto como equipo para lograr la transformación de México ver el bosque no sólo el árbol y acabar también con otro problema el sectarismo los que hacen grupos el sectarismo hace mucho daño tanto en la política como en el gobierno hace poco les comentaba de un poemínimo dice había un reino en donde se aprobó una ley se aplicará el sectarismo y no se permitió que se unieran las flores con las mariposas y nunca hubo primavera o sea no al sectarismo o sea como nos vamos a estar peleando la unidad para la transformación entonces adentro el gobierno y afuera pero vamos muy bien sí en efecto son cinco meses yo voy a informar el mes próximo y hay razones para estar optimista vamos muy bien en la economía en la política en lo social enriquece bien tenemos tenemos pendientes lo de la salud pero ya lo estamos atendiendo pero vamos avanzando bastante bastante bien y vamos a dar resultados pronto pronto en materia de seguridad que dicen que me pongo camisa de fuerza hablando de que pronto va a haber paz y va a haber tranquilidad y vamos a resolver el problema de la inseguridad y de la violencia y que para qué digo en cuánto tiempo pues estoy seguro de que vamos a resolver el problema que tenemos los elementos la gente nos tiene confianza nos está apoyando que planteaba aquí Nuri quieren participar los ciudadanos ayudarnos todos quieren ayudar en general y se está atendiendo a la gente humilde a la gente pobre se está atendiendo a los jóvenes la semana próxima les vamos a dar un informe del programa Jóvenes Construyendo el Futuro es extraordinario lo que está sucediendo porque son miles de jóvenes ya trabajando como aprendices que tienen ya opción que tienen alternativa que no había alternativa para los jóvenes lo único que hicieron fue etiquetarlos como ninis y nunca los atendieron ahora es distinto la semana próxima les vamos a presentar el informe miles de jóvenes trabajando en talleres en empresas en comercios capacitándose para el trabajo entonces vamos bien muchas gracias nos vemos mañana muchas gracias señor presidente Carlos Montesinos de la Hoguera buen día secretaria subsecretario siguiendo con el tema de la seguridad y la salubridad que acabo de mencionar ayer en la Conago nos informaron que también le expusieron el caso de los migrantes de las caravanas que incluso se han hecho detenciones a algunos de estos migrantes centroamericanos porque ya habían sido reclutados por el crimen organizado y habían participado en la generación de violencia en algunos estados como Tamaulipas además de que también han se han visto involucrados en brotes de enfermedades como me parece que dijo el gobernador Cabeza de Vaca cólera en Tabasco y viruela en Veracruz entonces primero que información tiene usted al respecto de estos dos temas y si esto podría causar un cambio en la política que se ha llevado hasta el momento para atender las caravanas migrantes muchas gracias no ayer hablamos de este tema tres cosas primero que estamos insistiendo en atender las causas que se apoye a nuestros hermanos centroamericanos que haya programas de desarrollo para que haya empleo que haya trabajo que haya bienestar que haya paz en Centroamérica eso lo estamos planteando para Centroamérica y para México pero nosotros estamos avanzando en ese sentido comentaba yo que sólo en Chiapas ya se están sembrando doscientas mil hectáreas y se van a dar este año y ya muchos ya están recibiendo sus apoyos ochenta mil empleos sólo en Chiapas en el campo en el sembrando vida sembrando árboles maderables y frutales sólo en Chiapas entonces lo primero es cooperación para el desarrollo lo segundo es que se entienda también que todos estemos conscientes de que hay un proceso electoral en Estados Unidos nada más tener eso como referente porque antes decían los economistas o los políticos decían la economía es asunto de los economistas la política es asunto de los políticos no la economía la política es asunto de todos son oficios es exagerado decir que es ciencia no es juicio práctico entonces que todos sepamos hay elecciones en Estados Unidos con todo respeto con todo respeto porque tenemos que seguir aplicando el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos pero para entender lo que nos pasa y lo que sucede hay veces que se tiene que hablar de ciertas circunstancias allá allá tienen un periodo de gobierno de cuatro años con reelección entonces que suele pasar de que el presidente gobierna dos años y otros dos pues los tiene que dedicar a lo electoral para buscar reelegirse y entonces en esos dos años pues como en cualquier campaña de cualquier parte del mundo pues utilizan este temas entonces ahora estamos en esa temporada entonces vamos a ver esto con tranquilidad porque hay acusaciones cruzadas porque los partidos se acusan mutuamente eso sucede allá y sucede en México y sucede en España y sucede en cualquier país entonces nada más tener eso como referencia entonces cuando hay una temporada así que es lo más recomendable pues actuar con prudencia entender ese contexto y como decía Calimán serenidad y paciencia y lo tercero es que en el caso migratorio pues no dejar de actuar con humanismo y con respeto a los derechos humanos y aquí informo porque tengo elementos para decirles que no tenemos ningún problema de enfermedades o de epidemias porque se sueltan rumores que no hemos tenido problema casos muy aislados que no significan ningún riesgo para nada y que estamos buscando ordenar la migración proteger a los migrantes y garantizar los derechos humanos y al mismo tiempo mantener una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos no pelearnos una relación de buena vecindad eso es lo que estamos planteando eso fue lo que le comentó a los gobernadores eso fue lo que yo dije entonces habrá más recursos para los estados o alguna cosa por el estilo porque ellos mismos reconocen que están rebasados estamos trabajando de manera conjunta por ejemplo ayer la reunión con los gobernadores se dio en los mejores términos yo les agradecí todo su apoyo todo su respaldo estamos trabajando en unidad con todos los gobernadores no hay diferencias mayores existen desde luego algunos puntos de vista distintos pero son más las coincidencias y la decisión unánime de trabajar de manera conjunta o sea fue una muy buena reunión en muy buen ambiente y siempre va a haber respeto muchas gracias 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 Gracias.